Nos metemos en lo que algunos han llamado Axl DC. Brian Johnson, en la gira de Rock or Bass del 2016, tuvo unos problemas auditivos y tuvo que parar de girar. Parecía que ya no podría volver a cantar nunca más. Se había acabado el grupo, hizo una carta de despedida a la banda. Entonces, bueno, quedaban unos shows por hacer, 10 shows de la gira americana, que los tuvieron que suspender ya, porque hubo un día que ya el tío dijo, es que no puedo cantar mañana, si no me quedo sordo. Y quedaban una parte de gira europea que tenían que hacer. Entonces, la banda decidió tirar adelante, cosa que ya se critica mucho. Y aparecía Axl Rose, por allí. Y era un momento donde Axl tenía que demostrar que era el último gran rockstar que quedaba. Y tengo que demostrar que soy el frontman que todo el mundo recuerda que soy. Aquello fue cuando lo vi, dije, vale, hostia, esto es la mejor idea de la historia, ¿no? Y los vi dos veces en aquella gira y me ratifico que fue absolutamente increíble. ¡Gracias! ¡Gracias!